En este hospital la ventaja es que el acceso al robot siempre fue muy abierto a todos los servicios y en ginecología comenzamos desde el inicio por la cantidad de patologías además que tenemos susceptibles de ser intervenidas por vía robótica. El robot con el que comenzamos era un modelo anterior y hemos notado un cambio radical con el nuevo modelo XY que es el que utilizamos desde el año 2018. Las principales trabas, dificultades que nos podemos encontrar al inicio de la cirugía robótica, colocar o adaptar el robot al paciente y la disposición en el quirófano según estén distribuidos los elementos en el quirófano. Con este robot no dependemos y no tenemos esas trabas y nos facilita muchísimo y reduce mucho los tiempos de ensamblaje. En el robot se llama docking antes de comenzar el procedimiento quirúrgico ya manejando la consola. En realidad el tipo de instrumentos son muy similares a los laparoscópicos. Lo que los diferencia y los hace mucho más prácticos es la movilidad de la que disponen en general. Tienen una capacidad de movimiento y una amplitud que supera incluso la de la muñeca humana y que hace que sean excepcionales a la hora de poder acceder al campo quirúrgico que nos interesa.